Eso fue algo que nació en pandemia Hacer el corto Y lo más impresionante Que ganó 2M Uno, el humano, siempre busca ponerle una imagen A algo para tenerle fe Bueno, la gente tiene su virgen Tiene su Cristo Una caricatura es un chiste Y hay gente que no le gusta Ni se ríen ellos mismos de ello Entonces menos van a ir a que alguien se ría de ello Yo primero que aprendí fue Cómo cobrar Yo decía Porque también uno de mis sueños Era ser caricaturista político O sea, era lo que me motivaba También en Venezuela Pero cuando ves que es un país Donde no vas a poder trabajar De eso O sea, no había lugar Para un caricaturista político En un país que está mal Nuestro invitado de hoy es Jorge el Niño Torrealba Quien es venezolano Nacido en Punto Fijo Déjeme si me equivoco Nacido en Punto Fijo Caricaturista Vegano Adicto a la arepa pelada Le tiene fobia a los Y ahora pinta hasta con las patas Coño, pero Estás poeta Estás viendo mucho mi publicación Mira ¿Cómo es eso que alguien puede? Julito ¿Alguien puede ser Punto Fijo Y no come chivo? Me los comía Pero ya no Ah, ok Ese tema lo vamos a hablar Claro, claro Pero bueno Sin más que Primero hay que darle un aplauso Porque dejó de comer chivo Sabes que el chivo en coco Es mi comida favorita Ahora como solo el coco Mira, ¿por qué te dicen el niño? Bueno, la verdad es que Tengo una enfermedad Ajá No, este Mi papá se llama Jorge Ok Entonces en mi casa Cuando llamaban a Jorge Era como el junior Ok El niño Y te quedaste el niño El niño me quedé para siempre Y en tu casa te llaman el niño En mi casa Cuando estaba en la escuela Siempre había alguien que llegaba Y me llamaba el niño Y todo el mundo me empezaba a decir niño En la escuela, en la universidad En donde trabajaba El niño El niño, el niño, el niño Y otra curiosidad Que me dio cuando estaba Investigando Cuando estaba stalkeando ¿No? Y te voy a hacer la pregunta Como la puse así ¿Cómo llegaste de querer ser astronauta A técnico, medio y construcción A caricaturista? Porque de astronauta A caricaturista Coño, chamo Yo te voy a decir Yo era muy planetario Eras Eras Porque a mí me da la impresión De que sigue siendo Un poquito planetario Yo era muy planetario Yo quería ver las estrellas Y yo decía Bueno, yo quiero ser astronauta Me acuerdo un diciembre Este, le pedí al niño Jesús Un telescopio Y yo quería ver las estrellas Los planetas Y mi mamá Que es muy Ella Me compró un microscopio Se equivocó El niño Jesús Y me mataron las de las ganas ¿Hasta ahí llegaron? Sí, ahí ya estaba cortando A la gente A mi prima Para la sangre Para ver en el microscopio Para ver cómo se veía Esa vaina Wow ¿Y de ahí vendrá Algún tipo de influencia Para ese tipo de caricaturas Que a veces haces un poco Últimamente Hasta hace unas caricaturas Un pelo como bizarras ¿No? Puede ser Es que en realidad Mi gusto De dibujar Siempre ha sido más bizarro Ok Pero por cuestiones de comercial De la cosa De que la gente Se quiera pintar o no Tiendo a lo comercial ¿Sabes? Como que Ah, la carita bonita Pero yo por eso Le ofrezco el descuento Para feos Porque yo prefiero pintarlo Como a mí me gusta Así me pague un poquito menos Pero como a mí me gusta Entonces la gente Ya el que acepte Corra su propio riesgo Que corra su propio riesgo Una pregunta que yo me hago es ¿En qué momento ¿En qué momento tú te diste cuenta De que tú podías vivir De la caricatura? Que tú dijiste Ya vaya, ya vaya Espérate Aquí está pasando algo O sea A mí esta vaina De vender zapatos O de estar en el mall ¿Cuál fue ese momento Que tú dijiste No puedo vivir de esto A mí no me gusta trabajar ¿Viste? No estoy solo No, a mí no me gusta O sea No me gusta cumplir horario No me gusta tener jefe Y yo ya estaba cumpliendo horario Tenía jefe Estaba trabajando en algo Que si bien no era Que no me gustaba Sino que no No, normal Estaba como pasando el tiempo Ahí en el trabajo Y Gracias a Dios Afortunadamente me votaron Gracias a Dios Porque llegaba tarde Me votaron Y ahí me quedé como que Entonces ahora ¿Qué voy a hacer? No tenía dinero Y dije bueno La única forma que tengo Es de Me puse a pensar ¿Qué hacía yo? ¿Qué podía trabajar yo? Que yo fuera mi propio jefe Y el único talento Que yo sabía que tenía Era el de dibujar Aunque a la gente no le gustaba Porque decían que yo Los dibujaba feos O sea Yo no sabía que Era una caricatura No sabía que Había un mundo Detrás de todo lo que es dibujar caricaturas Y decidí lanzarme En eso En dibujar Y un día estaba en el centro comercial Y había un bazar Y yo fui a hablar Y dije que yo hacía caricaturas Que cuánto costaba un espacio Me dieron el espacio Pagué Con lo que tenía Y ese día me senté Y nadie se dibujaba Nadie se dibujaba Tres horas O sea Ahí fue cuando tú probaste La miel de self-employee Yo dije Aquí quedé O sea Primero Hice esto Gasté todo lo que tenía Para hacer esto Y ahora veo que no funciona Apenas tenía tres horas Pero hasta que llegó El primer cliente Que era una amiga casual De Del liceo Donde estudiaba Y ya sabía que yo dibujaba Y cuando me vio ahí Dijo ¿Qué? ¿Estás dibujando? Y yo así Bueno Y tratando Y se sentó La pinté Y la gente empezó a ver Y acercarse Y de ese momento No paré O sea Yo nunca había visto Alguien en punto fijo Haciendo eso ¿Tú te acuerdas? O sea Si tuvieras que ponerle una cifra ¿Cuánto dinero hiciste ese día? O sea Te voy a contar Que yo tenía La camisa de mi abuelo Una camisa de mi abuelo La tenía puesta Y tenía dos bolsillos Aquí Un bolsillo aquí Y el bolsillo ya no daba O sea El bolsillo estaba full Y cuando yo llegué a mi casa Y empecé a contar Todo lo que había hecho Y yo dije Yo no voy a trabajar más O sea ¿Eso es lo mío? Claro Esto era lo mío Ahí mismo compré Mandé a hacer un pendón Me compré colores Y empecé Yo mismo Querer Ir al centro comercial A que me dieran un espacio Ya no en un bazar Sino que me dieran un espacio Ahí para yo hacerlo Porque era el único sitio Donde la gente iba a ir a Hacerse algo Y que me tomaran en serio Si me iba a la calle Porque lo pensé Decía ¿Dónde lo voy a hacer? Va a estar ahí Como que Entonces Me fui de una vez Al centro comercial Al principio Obviamente no querían Que yo estuviera ahí Porque yo no tenía Una empresa O no tenía No era un espacio No era una tienda Nada Era yo en el pasillo Muy pocas veces Lo dejan hacer Al final Se dieron Con tanta mi insistencia Porque había Después con el tiempo Ya me hice parte Del centro comercial Y entonces conocí Las historias Como que A la persona Que no quería Que yo estuviera Y ella misma me dijo No porque es que Yo te veía ahí Una mesa Entonces Como todo Un protocolo Y quizás te vean La cara de niño Y dijeron No pero no Y también Nadie hacía eso Allá en el centro comercial Resulta que fue Un boom Fue un éxito O sea tú atrajiste Personas que a la final Consumieron Sí y sabes que Punto Fijo Un sitio que iba Mucha gente Muchos turistas Iba gente de Marcaigo Sí iba mucho Maracucho Y toda esa gente Como que Sabes Se volvió algo De que cuando Alguien iba a Punto Fijo No se podía ir Sin su caricatura fea Como que Su descuento para feo Claro Y fue emocionante Saber que empecé algo Allá Y que ahora estoy aquí Imagínate Tremendo brinco Sí Nunca te lo imaginaste No Ok Mira No me voy a decir Que me contaron Averigüé Averigüé Dentro de todo Dentro de todo esto No Ya todo esto Lo has contado tú A ver Pero No tenías visa No Te das cuenta Que hay un mundo Detrás de la caricatura Que ignorabas Que eran Estas convenciones Y que es la convención Más grande O la única No Con el tiempo En realidad Con los años Haciendo las caricaturas Empecé a buscar gente Que hiciera caricatura Y empecé a ver Todo ese mundo Que te dije Que desconocía totalmente Y al pasar de los años Estando en Venezuela Siempre veía Esa congregación De las caricaturas Y lo veía por internet Y no tenías visa No tenía visa Y entonces tú dijiste ¿Cómo carajo Hago yo para allá? ¿Cómo llego allá? Y entre esas cosas Fue ahorrar Irte para Aruba A empezar a trabajar En Aruba Bueno Todo un proceso Claro Un proceso Y cuando tú llegaste a Aruba Y empezaste a dibujar Tus caricaturas En un país extraño Y te empezaron a pagar En dólares Como que le ves Más la vaina ¿Cómo te sentiste? ¿Qué dijiste tú? Coño Esto es algo nuevo Primero en otro país Que no habla el idioma Nada Tuve que aprender Hasta papiamento ¿Verdad? Mitad papiamento So Hablame papiamento ¿Qué aprendiste? Yo primero que aprendí Fue Cómo cobrar Yo decía Yo decía Buen noche Mi por pinta Bocara Diez flor En blanco Cu preto Veinte Cu color Traductor ¿Qué dijo? Yo sé que era Diez por En blanco y negro Y veinte color Pero yo también Pero bueno La cosa era que yo quería La meta mía era Llegar a la convención ¿Sabes? Y la única opción Era hacer las caricaturas Ahí Y de ahí Poder venir Acá Y como todo Imagínate Dónde iba a hacer caricaturas En ese país En esa isla Si Primero no me dejaban hacer En el centro comercial De la ciudad Donde tú vives Y entonces Dar ese salto Ya había Ya había pasado Por varias ciudades De Venezuela Haciendo las caricaturas Por los bazares Y todo eso Fui muchas veces A Maracaibo A Barquisimeto A Caracas Y ya después Cuando decidí ir a Aruba También fue Otro comienzo Fue como que Ahora ¿Dónde hago? Y de paso No solamente Que era propiamente Era inglés Era holandés Era turista De todos lados Y Me tocó ir a un restaurante Y hacer Las caricaturas Por tips Ok O sea yo iba Y me aprendía El diálogo Si me lo tenía que aprender En inglés En holandés El diálogo ¿Te acuerdas Cómo es en holandés? No No me vas a meter En este pedazo No me vas a hacer Storyt De vaina te hablé ahí De vaina te hablé ahí Papi Pero sí Y era Era como emocionante O sea cada vez que Llegaba un cliente Se sentaba en la mesa Y tenía que acercarme A la persona Y ofrecerle el dibujo Y que mucha gente Te decía que no Muchísima gente Me decía No No gracias No Hasta que sí Llegaba el cliente Que sí le interesaba La caricatura Le gustaba Pasaba un rato chévere Y me dejaban Buenas propinas Y todo ese dinero Lo iba guardando Lo iba guardando Lo iba guardando Para comprarme el boleto Para acá Para comprar La entrada a la convención No conocía a nadie Entonces yo tenía que pagar Una habitación Yo solo Porque ahorita ya tengo amigos Y entre todos Ah no mira Una habitación Y nos quedamos todos ahí Pero en ese momento Yo tenía que pagar todo Porque no conocía a nadie aquí Iba a ir Y me acuerdo La primera fue En Ohio No hablaba inglés Y estaba de repente Yo en Ohio En Sandusky En un pueblito Solo Ahí Imagínate Más perdido Que pontufigense En Ohio Así mismo Wow Y Pero no O sea Siempre tenía las metas claras De que era Que iba a llegar ahí Que iba a llegar ahí Que iba a llegar ahí Hasta que estaba ahí Hasta que llegaste ahí En una entrevista Que diste a un canal Local De televisión En Punto Fijo La muchacha te pregunta Cuando te estás contando Esta historia Que si tú Tenías planeado Emigrar de Venezuela Y en ese momento Le dijiste que no Que no Entonces Te tenemos aquí No Eso fue el año pasado No vamos a decir Cuántos años Ahora tenemos aquí En Miami Viviendo Y hasta TPS Creo que metiste En estos días Pusiste una historia Por ahí Entonces Aquí yo pongo Todo lo que Exacto Entonces estás aquí O sea ¿Cómo vas al proceso De decirle Hace unos años atrás Que no estaba Porque la convicción Fue increíble No Este es mi país Este es mi tierra Yo quiero Por Venezuela Por todo Y hoy estás acá Sí No Increíblemente Cuando ya Pude venir La segunda vez Aquí Porque siempre vine Por la Ay Madre Bueno Lo siento Pero ¿Sabes cómo era esto? Engañaron Otra vez Coge ahí pues Esto da más miedo Que Ah Mira Esta no está difícil Te tocó la fácil Mira ¿Tienes algún miedo Que no le hayas contado A nadie? No Ya lo conté El miedo ¿Cuál? El miedo a las personas pequeñas El miedo a los enanos No le vas a decir enanos Personas pequeñas Personas Pequeñas Ansordes Esta parte la editamos aquí El miedo a las personas pequeñas Este ¿Por qué te da miedo A las personas pequeñas? Yo no 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 sé Si debe ser que Pequeño Estaba viendo muchas películas Y vi la película esta Del duende ¿Sabes? Sí Que todos vimos En Menevisión Este Y Y siempre Eso Sentía Como ese miedo Y no No tenía tampoco Personas cercanas Que fueran pequeñas Y cuando Me acuerdo de la primera vez Que vi a una persona Me impresioné Me impresioné Y Y no te digo miedo Ya yo no siento Ese miedo De que tenía cuando pequeño Pero sí Me impresiona un poquito Ok Y Y hace poco También tuve que Enfrentar ese miedo ¿Por qué? Cuando tuve un problema Con una persona pequeña ¿Sí? Wow ¿Lo solventaste? ¿Salió todo bien? Sí, bueno Salí perdiendo Pero ¿Te cayó a coñazo? Le salió No, pero quería No, pero quería Le salió cinta negra La persona pequeña Y le partió esa narra No, pero quería Yo estaba así Que se quedara Mucho Retomamos el cuento Que lo dejamos Ajá De cuando decides Emigrar Nada, bueno Ya estaba Estaba aquí Porque yo Venía únicamente Por la convención O sea Vine el año Participé en la convención Todo chévere El año siguiente Quería hacer lo mismo Y te estoy diciendo Que hice lo mismo Aruba otra vez Trabajar Reunir Y venir Y en ese En ese Segundo viaje Me gané un premio Participé en algo Por internet De unas cartas Y Y era Del World Poker Tour Sabía que era eso Pero Gané Y Fui el ganador Y me hicieron una fiesta Y me gané un dinero Y entonces Ahí obviamente Se empezó a despertar En mí La idea De que De verdad Yo puedo vivir De esto No puedo trabajar solo Porque voy a Ir a una convención Porque era Mi principal motivación Cuando empecé Sino que Vi que Tenía muchas más oportunidades De las que yo Pensaba que tenía Y además Junto con esto Toda la situación Del país Que estaba Mal Porque también Uno de mis sueños Era ser Caricaturista político O sea Era lo que Me motivaba También en Venezuela Pero cuando ves Que es un país Donde No vas a poder Trabajar De eso O sea No había Lugar Para un caricaturista Político En un país Que está mal O sea Tus sueños Te pueden meter preso Por hacer una caricatura Y tus sueños Ya están cortados O sea ¿Qué voy a trabajar yo De eso? No lo podía hacer No lo iba a hacer Hablando de eso ¿No te has animado A perseguir ese sueño De hacer caricaturas Políticas Ya que estás aquí Mira coño No me puedes agarrar aquí Sí lo he hecho Lo he hecho De hecho Hay muchísimas publicaciones En tus publicaciones No para periódicos No para periódicos Como tal Pero igual Yo pienso que Las redes sociales Ahorita Hasta pueden llegar A tener más alcance Por supuesto Que un medio local Un periódico O algo Y lo he hecho Yo por mi cuenta Sabes que a veces Si alguien no Te apoya en tu sueño Tú tienes que hacerlo Claro Entonces Yo tuve que hacer eso En este proceso Que tú has tenido De evolución Y de que te viniste En toda esa trayectoria Le hiciste los murales A Maluma Los murales La presentación Fue un mural Sí fue algo para La presentación Del disco nuevo La presentación del disco nuevo Y te encargaste De hacer los murales Sí porque era todo Con material reciclado Y estaban buscando Alguien que hiciera eso Y me consiguieron a mí ¿Cómo te sentiste tú A Maluma? Estás uno de los grandes Exponentes De la música urbana Es emocionante Trabajar con gente Que obviamente Estaba en el medio Y que estaba triunfando Por todo lo alto Pero yo estaba más emocionado Por lo que yo estaba haciendo O sea que quedara bien No importaba Que era para Maluma Exacto Es que puede ser para cualquiera El trabajo siempre va a ser Lo que yo Lo que yo doy O sea Es mío Sea para quien sea Por eso es que Todos los trabajos Yo lo hago igual Sea para Maluma Sea para No sé quién O sea para quien sea Hay que ponerle Pero al final También es una meta más O sea no es tampoco No bueno No era mi meta Hacer eso O sea eso es un trabajo Que llegó Y gracias a Dios Tuve la oportunidad De hacerlo Pero no ha sido mi meta Como tal Claro por supuesto Pero yo digo que De pronto Tú estás alcanzando Tus metas Porque tu proyección Ha llegado Hasta que personas O como él O quizás no Definitivamente Las personas Que le hicieron la fiesta Te vieron Te reconocieron Y dijeron Mira la persona Es capaz de hacer esto Para este proyecto Yo creo que es una meta Espero que salga un más Trabajo de ese tipo Maluma Si nos estás escuchando La chaqueta no era gratis Que por si te le hiciste la chaqueta Ah una chaqueta Si el año antepasado De por si Por eso ya era Que habían visto mi trabajo Por la chaqueta Que le habías hecho Originalmente Increíble Y él ¿Las has visto Que se la pone? Bueno yo tengo la foto De él con la chaqueta No sé dónde la tiene Mira Cuéntame Una anécdota Porque muchas veces Has contado Que la gente Se pone brava Porque los dibujas Feos O porque le haces caricaturas Y se ven feos ¿Cuál es de esa Una anécdota Que te acuerdas Que alguien arrancó Y te prendió un peo Una vaina Te tiró un No Un chancletazo Algo No sé Bueno De esas anécdotas Que te quedan Que tú dices Son muchas Son muchas Hay veces que Es que como yo siempre digo Tú no sabes Cómo va a reaccionar La persona Hay personas que Ni se ríen O sea Tú le muestras el dibujo Y ni se ríen O sea Este Mira No que echando chip Ahorita lo vamos a pintar Vamos a decir Se ríe Pero usted sabe Que yo veo a la gente En caricatura Es que te tengo miedo Yo veo a la gente En caricatura Yo venía a ese punto Ahorita ¿No? Este Primero Quiero que me cuentes Que lo has contado Muchas veces Pero quiero que me lo cuentes A la audiencia De nosotros ¿Cómo empieza El descuento Para Feo? O sea ¿Cómo se comienza La historia? Que es una historia A mí me parece bien bonita Este Porque forma parte De tu creatividad Y segundo Te quería comentar Que yo desde que Él se montó en el carro Yo te tengo miedo Porque él viene diciendo Que él ve a la gente En caricatura Marico Entonces mira Yo hoy salí Con una pelota aquí Que nunca me salen Calvo Feo Narizón Este es una caricatura ¿Vos también? Este es una caricatura Andante Los dos Este tiene Doble descuento Doble descuento Bueno el descuento Se lo da la misma gente Yo solamente ofrezco El servicio Y el que no quiere pagar Bueno el que se da Su mismo Su descuento Eso salió En el mismo proceso De aprendizaje Cuando estaba trabajando En el centro comercial Había días En los que pintaba gente Y hay días En los que no Porque mucha gente Como tal No se quiere ver En una caricatura Una caricatura Es un chiste De ti Y hay gente Que no le gusta Ni se ríen Ellos mismos de ello Entonces menos Van a ir A que alguien Se ría de ello Entonces Este Y yo tenía esto De que yo quería Hacer las cosas Más bizarras Más exageradas Y no era No tenía el público Porque la gente Quería era Quedar bonito Y no era Lo que yo quería Entonces Es un Es un problema Ahí entre Lo que yo quiero Lo que quiere el cliente Y que gusta Es difícil El trabajo mío Parece fácil Porque yo lo hago Ver fácil Como lo pinto rápido Pero Es un proceso O sea Todo entre la persona Entre lo que yo Quiero dar Lo que quiero mostrar Entonces ¿Qué pasa? Que hay veces Que cuando yo Mostraba el dibujo La gente no le gustaba Que era la pregunta Que me hiciste anteriormente Había gente Que lo rompía Había gente Que no me quería pagar Había de todo Muchos casos Pero entonces yo dije Bueno La única forma Que la gente Quiera que yo le haga El dibujo Que quede feo Que me pague Un precio Que yo pueda trabajar Y que a mí me guste Es ofreciendo Un descuento Para feo Y ahí la gente Estaba por sentado De que Iba a quedar feo En el dibujo De que era algo Cómico Y fue el mejor Eslogan Que pude poner Desde que trabajé Hice un cartel grande Descuento para feo Lo puse ahí Y la gente No solamente venía Porque se quería Ver en caricatura Venía porque Quería decir Ay ¿Cuánto me queda a mí? Ay yo le decía Un chiste No bueno Con esas orejas Y sabes Que ya le ibas advirtiendo Que iba a salir orejón En la caricatura Y de repente No se hacía la caricatura Pero tenía Esa conexión conmigo Entonces ya no solamente Estaba ahí por el arte Sino porque también Estaba hablando conmigo Me estaba preguntando Sabía de mi Trabajo Y aunque no fuera Hacérselo Buscaba un amigo Y en la semana siguiente Llegaba Ve aquí te traes un feo Porque sabes La gente estaba dispuesta Ya a que yo lo pintara Y ve estaba preparado Y a pagar Y Al menos negocio Claro Te dibujo Un negocio redondo Claro Y se re todo Mira Tú haces otro tipo de arte Tú haces muchos tipos De arte Que no solamente Es caricatura Has hecho murales Has hecho Arte 3D Pero Yo me estoy meando Entonces Déjame que vamos Bueno con miarte tengo Y así Ya volvemos Déjame Déjame que me van a mear Y regreso Ya me mearon Ya regresamos Y me pegaron Y mea Pero Yo te estaba preguntando Yo te estaba preguntando Que tú haces La gente te conoce Mayormente Por las caricaturas Pero haces otro tipo de arte Entre estos Están los que estás haciendo 3D Que Me contaste Y lo has dicho En varias oportunidades Que Lo haces solamente En la En la convención Pero has hecho murales Pintas cuadros Pero definitivamente Es la caricatura O sea Si tú quisieras Que te recordaran por algo ¿Es por la caricatura? ¿O quieres que Que te recuerden Por otra cosa? ¿O el pintar cuadros O hacer murales Es tu mayor pasión? Yo tengo esta experiencia Mía de hacer pintura Pero sabes Yo hago pintura Original Es muy difícil Es muy diferente Cuando la gente Ve pinturas Por ejemplo Tú ves un león Tú ves una pintura De un león Colorido Y entonces está bonito O sea Yo también digo Está bonito Pero no es lo que A mí me gusta Yo quiero hacer un león Pero como yo lo veo Sabes En mi estilo Y ahí es donde está El arte original Que muchas veces Las personas Este No entienden Saben Ven el dibujo Y dicen ¿Qué es esto? No sé qué dibujaste ahí Pero me gusta Entonces ahí tú ves Que hay una conexión Con la persona Yo quiero hacer arte original Es difícil Vender arte original Porque no todo el mundo Se atreve a comprar Lo que tú pintes Porque lo pintaste Porque lo sentiste Porque lo hiciste así La gente quiere Una montaña Quieren Una ciudad Quieren un paisaje Quieren lo que Lo que se vende Lo comercial Y ahí entramos otra vez En lo mismo De las caricaturas Obviamente yo quiero Hacer pintura Agarre una ahí pues Dios mío Te está volteado El ciclón del dinero ¿Te acuerdas del ciclón del dinero? La vi Pero bueno Coño Ya yo me hice esta respuesta Coño La madre Está jodido Estoy jodido Estoy jodido Tú te mereces una David Pero si tú dijiste Estas son unas preguntas No, no Están mezcladas Están mezcladas Porque si no No quiero que sean Tampoco ¿Sabes? ¿Cuándo fue la última vez Que lloraste? Coño Te conté eso ahorita Hace rato Salió la pregunta Estábamos viendo Te la puedo Te la puedo cambiar Aquí una más calentona Estábamos viendo El documental En el cine Que fue hace poco En el Miami Film Festival Y yo El documental Que es sobre mi vida De verdad me pega Pero lo estábamos viendo En el cine Y sabes Uno se contiene Y además que cuando Terminó el documental Enseguida que prendieron Las luces Dieron Aquí está el Protagonista Salió un maracuyo chimo Aquí está Míralo Fue así Prendieron las luces El tipo salió hablando Y dijo Como que aquí está El protagonista Por favor Baja Y me hicieron bajar Y hablar por micrófono En inglés Y en inglés Sabe más o menos Lo que sabe el papiamiento Ajá Exacto Y yo Creo que Contuve todo eso Entonces La semana siguiente Me invitaron a algo De un podcast Y los muchachos Querían ver el documental Yo se los coloqué Yo no lo vi Porque no me gusta verlo Pero lo escuché Y me dio una aina Que exploté Yo no conocía A los amigos Los que estaban conmigo En el podcast A uno lo había visto Varias veces Pero son unas personas Con las que tú Te vas a sentar a llorar Y exploté O sea Yo creo que yo No había llorado tanto Y así como ese día Que lloré ahí Y después le pedí disculpas Le dije No yo no soy así Pero bueno Y la parte triste Del podcast Es que los chamos No grabaron el podcast Y nada de esa vaina Quedó grabar Exactamente Pero yo lloré Porque si no Viral Uy, ha hecho viral Ey, yo no paraba Tú sabes Cuando uno llora Así estaba yo De consentimiento Sí, yo lo que creo Es que todo eso Que tenía aguantado O sea, desde el cine Que vi en el cine Y lo vi Y nada Exploté Esa fue la última Esa fue la última vez Que lloré Pero no llorar hoy No, no, no Aquí no se mueve A nadie Pero Ya terminamos El tema de No, estábamos Del otro tipo de arte Que hago Bueno, yo hago Ese arte en 3D En la convención Pero como yo te conté Es algo que yo hago Únicamente ahí En la convención De repente Voy a hacerlo Para el canal de YouTube Algunas cosas Pero eso lo dejo Para la convención Es como No sé Es como una liberación De Él sabe Es Art Attack ¿Te acuerdas de ese programa? Sí Es como eso Como que el momento Ver Inspirarme Hacerlo Buscar un material Y hacerlo en corto tiempo Y que la gente Le sorprenda Y es lo que ha pasado Estos últimos tres años Que he ganado el primer lugar En esa convención Del primer lugar En caricaturas en 3D Entonces ya la gente Está esperando Que es lo que yo voy a hacer O sea, ya creé Una expectativa En un público De la convención Donde siempre quise ir Y creía que nunca iba a llegar Y ahora yo soy parte de ellos Soy amigo de todos Y He ganado Pues o sea Ya me reconoce ¿Cuánta gente va En esa convención? Yo creo que ahorita Están yendo más de Como más de 200 ¿De todo el mundo? Sí, alrededor de Ellos no sabían Que era Venezuela Y que cuando yo fui ¿Y eres el único venezolano Que va a esa convención? Ahorita El año pasado Fue un compañero Maracucho por cierto Siempre metido Eso era de Cabima Eso era de Cabimero Seguro Que él es muy bueno Y Estaba allá Y estaba haciendo una ponencia En la convención Entonces Estuvo muy bueno Y allí estuvimos nosotros Dos parriles Para abajo Por ahí Chéverísimo Ya Al ritmo que vamos En dos años Sabían estar lleno de Cabimero No, sí Sí No, y espero que yo también pueda Próximamente también Dar mi Mi ponencia ahí De lo que yo hago O sea, es en 3D Que hacen Pero Hacerlo de una forma diferente Ok Es una ponencia que es más técnica Sí, es como Enseñar a todos ellos A lo que tú haces Y que no te va a enseñar Y cómo lo hacen Entonces No, y a mis amigos Siempre están como Abiertos A ver cómo es el proceso Que yo hago De repente ya me acompañan A comprar los materiales A ver A buscar los materiales Y entonces Les llama la atención Cómo yo Todos esos materiales Los rompo Los transformo Los daño Y con las piezas Hago algo Algo brutal Algo que queda chévere Y que funciona Porque siempre Generalmente se mueven Tienen movimiento Si no lo han visto Tienen que ir a verlos Él los tiene a cuenta Son espectaculares Los Las esculturas Esculturas en 3D Sí Con material reciclado Exacto Es espectacular Vamos a cambiar Ahora a través del tema Y háblame De la cuenta No sé cómo se dice Francis Segle Segle Lo va a leer en inglés Si mamá es de punto fijo Ah bueno No sé Nunca sabe Francis Segle Está causando Sensación Está sensacional Ahí en Instagram Mamá ¿Cómo nace eso? Bueno Eso fue Cuando Como te dije Cuando yo me vine Mi idea Nunca fue Quedarme aquí Todo fue De repente Y mi familia Toda está en Punto fijo Venezuela Entonces mi mamá Obviamente hablé Yo hablé con mi mamá Y mi papá Que eran las personas Que me interesaban Que supieran Que ya yo Iba a tomar Iba a tomar Iba a tomar esta decisión Que ha sido La decisión Más radical Que yo he podido Tomar De toda Mi corta vida Y dije Que me iba A quedar aquí Entonces mamá Es una persona Muy cómica O cosa Pero ella siempre En vez de escribirme Me enviaba Notas de voz O sea Ella ve todo Lo que yo hago Le emociona Se emociona Si hago algo Que no le gusta Me lo dice Y todo Me lo enviaba Por notas de voz Donde yo vivía Nos sentábamos Y nos reíamos Escuchando todo Lo que mi mamá decía Porque hablaba Unas locuras Unos disparates Y daban risa Un día Me envió uno Que yo dije No Ya ni me acuerdo Cuál era Pero yo dije Esto da demasiada risa Cómo mamá Saca esta locura O sea Cómo dice esto Y yo dije Lo voy a poner Y lo puse en mi historia Puse un video Y no paró El DM De la gente Escribiéndome ¿Quién es ella? Es tu mamá De verdad O sea ¿Quién es? ¿Quién es? Y yo Ay Dios Bueno Y la gente quería más Quería más Quería más Y quería más Entonces empecé a publicar Todas esas cosas Que me mandaban A ponerlas en Instagram Mi mamá no sabía nada Que yo estaba agarrando Esos videos Y los ponía en él En mis historias La gente empezó A escribir A escribir Era tanta Las personas que me escribían Que yo dije No O sea Le voy a abrir una cuenta Y voy a poner sus cosas ahí Porque o sea O soy yo caricaturista O soy mamá En una cuenta Y entonces abrí la cuenta De Instagram Y En un año Yo creo que ya tenía Como 30 mil seguidores Y tu mamá En ese momento Cuando tú la publicaste No sabía No sabía Y cómo lo tomó Cuando tú le dijiste Mami mira Te tengo que contar algo No Se estaba riendo Me dijo Claro Vos sos loco niño ¿Cómo vas a poner eso ahí? Porque ella me dice Niño, niño Mi mamá es muy Es muy mamá Sabes Como que ella está cuidándote O te está recomendando algo Si yo le digo Mamá Me corté un dedo Ay ponte café Y te dice cosas así De que Son muy muy de mamá Sabes cuidándote Pero mi mamá Es extremadamente preocupada Y de paso es miedosa Todo le da miedo Ella que yo me monte En un ascensor Para subir en el apartamento A 11 pisos Ella ya siente miedo Siente que el ascensor Se va a caer Que su niño se va a morir Y mis hermanas Son también otros personajes Que tiene ahí En el La vaca Y María Cambur Los dos hermanos Una le dice Ella le pone Los sobrenombres a todos Entonces Mi hermana La menor es María Cambur Y la otra es la vaca Tiene que Mira Tienes que soltarle Una nota de voz Mira Francis Segle Búscalo Es demasiado bueno No, no Yo Son las notas de voz Increíbles Esa es mi cuenta favorita De Instagram La de tu mamá No hay otra No hay otra Y yo soy el que hago el contenido Y yo me río Porque sé que es real Sabes cuando Lo que te estaba comentando antes Que la mayoría Muchas personas Ahorita todo el mundo Quiere ser Ay soy único Pero pierden la autenticidad Porque se ven rodeados De tantas cosas Que hay ahorita Que la gente pierde La autenticidad Totalmente Entonces cuando consigues Esta persona Que está allá Que es ella Y que la sacas a una Que a ella no le importa Tampoco Porque la cuenta Que tenemos de mamá Mamá no vende nada Mamá no te critica nada No te dice nada O sea solamente es ella Ella desviando De voz echándote el cuento Ella opinando algo Conmigo De lo que quiera Y yo lo coloco ahí Y la gente le gusta La gente conecta La gente dice Se parece a mi tía Se parece a mi mamá O habla como No sé La gente hasta piensa Que es mentira Que soy yo Haciendo una voz De mi mamá Porque nadie sabe Quién es No era la foto de ella La que salía Salía una caricatura Ya la gente la conoce Porque ahora dice Que no puede ir Ni al mercado Porque le piden fotos ¿En serio? Sí Esta es una estrella Es una estrella Paraguanera Vamos a volver Al tema de las caricaturas Y a mí se me ocurrió Hacerte estas preguntas Que son pelos random Eso es parte del tema Pero personas de la antigüedad De esos que no tienen rostro O sea Que nunca dibujaron Jesús Jesús nunca se ha dibujado O sea Lo que tenemos son dibujos De esos personajes ¿Cuál te hubiera gustado dibujar? Que no tienes el rostro O sea Que tienes que imaginártelo La gente Todos La mayoría Creemos en Dios ¿Verdad? Y cada quien Tiene una idea De Dios Alguien se lo imagina Con una barba Con un ser grande En el cielo Yo tengo mi propia Imagen de Dios Que yo tengo en mi mente Que no te lo puedo mostrar ahorita Ok Pero es con esa persona Con la que yo hablo O sea Y es algo Y es en caricatura Y es en caricatura O sea Tú te sientas Como el muchachito Con el perrito Al lado Así Yo no pudiera Yo no pudiera Tener una conversación seria Con ese pana Yo no soy nada religioso Yo lo que creo Es en Dios Y ese Dios Es así en mi cabeza Y es con el que yo hablo Es que uno siempre Tiene que ponerle Uno siempre busca Uno lo humano Siempre busca Ponerle una imagen A algo Para tenerle fe Bueno La gente tiene su virgen Tiene su Cristo Tú tienes tu caricatura divina Caricatura Y después se las mostro Ok No pero para mi De verdad debe ser raro Cerrar los ojos Diosito Por favor Ayúdame con esta Vení el chamo O sea Tomando en cuenta Como él hace las caricaturas Marico O sea Que es esto Después le dejamos la imagen ¿No? ¿Cómo te pido algo Con esa cara Marico? O sea No puede ser No Se mueve y todo O sea Es un personaje Personaje Mira ¿Tú prefieres la caricatura digital O prefieres El Hacerlo A lápiz Tradicional Me gustan los dos Me gustan los dos ahorita Este Hago mucho digital ahorita También por la pandemia Porque La gente está en otro país Y me pide una caricatura Pero a mi me gusta Más hacer la caricatura En vivo Ok Entonces como es Viendo a la persona Generalmente es tradicional Entonces Estoy ahí Entre las dos cosas Entre las dos cosas Ok Tú tienes algún personaje Que haya sido Inspiración O sea que tú dices Esta es mi inspiración Para tu arte Para tu vida Para No generalmente Lo que hago Y casi lo que estoy pintando Me inspiro En mí ¿Sabes? Porque yo soy la persona Que Que sé todo de mí Entonces como que Trato de hacer el personaje Ahorita si hago Como el del síndrome de Down Que hice O sea El niñito era con características Que era yo ¿Sabes? Pero con síndrome de Down Entonces Casi siempre estoy haciendo Los dibujos Basados en mí Como que en mi imagen En lo que yo diseñé El primer boceto Que hice De mi personaje ¿No? Ese primer boceto Que tú hiciste De ti Cuando tú dibujaste La primera vez ¿Es igual al de ahora? No, no ¿O ha evolucionado? Él va evolucionando Como yo O sea Va cambiando Antes yo estaba más gordito Entonces tenía el pelo corto Y entonces el muñeco Fue El personaje El carácter Fue cambiando ¿No? Fue evolucionando Como dices tú Y ya Ahorita creo que se parece Mucho más a mí Que Que a otra cosa O sea Se parece más a mí ¿No? Se parece más a ti Físicamente Y en su característica Y la personalidad también Yo soy muy Este Sarcástico Demasiado sarcástico Entonces yo creo que Esa es una de las personas De las características Que tiene más Marcadas el personaje Porque siempre Tiende a hacer cosas Del amor ¿Sabes? De dar conciencia De algo Pero siempre tiene Un punto sarcástico Que generalmente Es el que la gente Le llama la atención Sí, es más cosas Algo tiene O sea No se queda solamente Es el que marca la diferencia No se queda más en lo bonito En todo Sino que también hay cosas Que no son todo bonito En el personaje ¿No? ¿Te ha pasado que de pronto Sobre todo cuando estás Haciendo esas caricaturas Donde tú estás Que las Están afectadas Por tu estado de ánimo 100% Sí, claro Claro que sí O sea No es que estoy triste Y voy a reflejarme alegre Porque yo soy alegre Y sarcástico Yo he hecho caricaturas De cuando me siento triste No sé si Sí, sí Y pongo Cuando me siento triste Que es lo que yo hago Exacto Pero es porque En ese momento Estás pasando por una situación Claro Es que es estúpido Hacer algo En lo que yo no siento Todas las cosas Cuando yo lo hago Con pasión con lo que estoy sintiendo Y como lo veo Y como lo siento Funciona increíblemente No solamente para mí Como terapia Sino en las redes sociales Porque lo veo Cuando la gente le da like Cuando comenta ¿Sabes? Tú sabes cuando algo es real Cuando tú Pones Cuando pones Todo lo que tú tienes En eso Y es lo que yo trato de hacer Con las cosas Que estoy publicando Y el contenido Que quiero dar En el Instagram O donde sea Próximamente en YouTube Próximamente Va a abrir un canal ¿Ya lo abriste? Ya lo abrí ¿Y cuándo se estrena El primer episodio? Creo que este domingo Upa En premier ¿Los ha estrenado en premier? Vas a estar chateando ahí con tú Sí, vamos a ver Esperar a ver que la gente Se mueva a ver Mira Hay una cosa Comenten Actor Protagonista Guionista Sí, bueno Yo junto con todo un equipo Y te ganaste 2M O el Phil se ganó 2M Se ganó 2M De punto fijo De allá de coro De Venezuela De Como dices tú Que en las cosas De la caricatura Ni conocían Y ahora Hiciste un Phil Donde te ganaste 2M Sí Cuéntame ese proceso No solamente 2M Ha estado en muchos Festivales Y tiene un poco de laureles ¿No? Sí 20 Más de 20 ¿Tú sabías que los premian Con laureles? Yo no sabía Yo pensaba que eso era Algo de cocinar Cada Sí O sea que era De cocinar Pero sí Emocionante Como te digo Eso fue algo Que nació en pandemia Hacer el corto Aunque ya Yo había contado La historia A las muchachas Las productoras Que son Christy Yurman Que son Fantásticas Y cuando decidieron Y decidimos hacerlo Este No pensé Que iba a ser Tan grande Como ha estado siendo Y como De verdad De corazón Yo no pensé Que iba a ser así Y yo creo que ellas mismas Tampoco pensaron Tú dijiste Vamos a hacer un corto Vamos a echarle bola Que estamos Yo le dije Sí dale Estábamos Literal en pandemia Yo le dije Vamos Vamos a hacerlo No tengo nada que hacer Vamos a darle Conseguí el patrocinante Hicimos todo Y después que lo hicimos Ah bueno Y esto es que ya Quedó súper bien Yo lo vi Me impresionó Me gustó Lloré Y después dije Ahora que más sigue O sea porque Le preguntó Yo no sé nada De cine No sé nada De documentales No sé absolutamente Nada de esto Las mentes de esta cosa Son Christy Yurman Y obviamente Basadas en mi historia Y haciendo todo Todo lo que yo podía hacer Y le dije Bueno que está en mis manos Para seguir Que esto siga Fluyendo En todo el mundo Este del cine Y de todas estas cosas Entonces La vaina era Meterlo en festivales De cine Hice una rifa De uno de los cuadros Que salgo pintando Porque para eso Hay que pagar La gente piensa Que alguien lo vio Hay que inscribir El film Puede ser lo más Espectacular Pero igual Siempre hay que Ponerle plato Entonces Hicimos una rifa De la pintura Que estaba haciendo yo En el documental Y la gente Que ya había Visto el documental Quiso apoyar Gracias a todas las personas Que apoyaron Porque de verdad Que fueron las personas Que hicieron Que fuera posible Que el documental Llegará a todas Las partes Que ha llegado Y las que vienen Que faltan Y lo más Impresionante Fue lo del EMI Que ganó 2M1 Fue por interés humano Y uno fue por Fotografía y video Que fueron La premiación Ahorita Del año pasado Y cuando te llamaron ¿Cómo fue esa experiencia? Pero las muchachas Me habían dicho Por decirte Hoy en la noche Dicen Si estamos seleccionados O no Y yo Eran las 12 de la noche Y yo estaba acostado Y yo decía Bueno ya Ya nos quedamos A todas estas Yo había hecho Una visualización Porque yo soy muy visual De dibujar cosas De ver Dónde me voy a ver Dónde voy a estar Yo siempre estoy haciendo eso Y trabajando con la mente Las cosas que quiero Que lleguen a mí Y yo había hecho Una visualización fuerte Con el EMI Y yo dije No, claro que lo voy a tener Lo tengo en la mano Lo tengo en la mano Esa noche Que las muchachas Me dieron Que me iban a avisar Si habíamos quedado Seleccionados o no No me llamaron Y yo dije Se fueron a rumbiar solas Y yo dije Wow O sea Hice todo esto Y siempre me funcionaba Y dije Verga Hice esto Tan fuerte Y no me funcionó Y cuando me desperté Como a las 10 de la mañana El otro día Me enviaron un mensaje ¿Cómo se despierta El nominado al EMI? Yo ¿Qué? Y yo pensaba Ya que no Ya todo lo había dado por Yo sigue así Yo como que Pienso Mucho en las cosas Me la creo Pero cuando ya está llegando El momento Como que No pasó Ah no Si va a pasar Siempre pasa algo Que me Igual el día de la premiación Llegamos Y ya estaban llorando Porque ellas habían quedado Seleccionadas Por otro documental También en varias categorías Y ellas ganaron 4 5M Wow 5M Y entonces Yo la vi llorando Y cuando llegué tarde Como siempre Para variar Yo siempre llego tarde Llegué tarde Y ellas estaban llorando Y había ganado el otro documental Y yo dije Ah bueno ya O sea no gané Y me senté otra vez Que ya iba a beber No gané Pero bebo gratis ¿A dónde voy a beber? Y entonces Nada Después No no Que falta Y cuando pasaron Resultó ser el ganador El documental Hay que intentar Hay que intentar ¿Cómo fue que dijo? Y la emoción Claro Y ellas también Todas emocionadas Porque De verdad que Se lo merecía Creo yo Que había quedado Bastante Bonito Y no solo Porque Era mi historia Por todo el trabajo Que hicieron El camarógrafo Yulma Escribiendo El director Todo O sea Todo en conjunto Dio los frutos De lo que Se hace con un buen Trabajo en equipo Fue En general La experiencia Fue Increíble Sí Hay otro ganador De EMI Que sea de allá De punto fijo No sé Yo creo que no Probablemente Ese es el único Como era el primero Caricaturista Ya también puede ser De pronto Puede ser No sé No investigaba Voy a ver igual Sería interesante Saberlo Sí voy a averiguar A ver si También tienes ese récord Pero fue emocionante No me imagino Estoy emocionado yo Porque tengo un ganador De EMI aquí No emocionante Mira Es que Es que nada más Estás preguntando Porque ya no sé Llamar a un amigo Sí Bueno Bueno pero ahora Vamos por el Oscar ¿Cómo? No con ese documental Pero hay muchas historias Que se pueden Ah ok Pero si te ves en ese proyecto Sí Lo estás pensando Lo estás trabajando Lo he pensado muchísimo ¿Te gustó actuar? Lo sigo visualizando Como No puede ser algo animado No tiene que ser Este No tiene que ser Alguien actuando La La cosa Yo tengo muchas Muchas historias En mi mente Cuentos Que si bien desarrollo No obviamente Tampoco es que la publico Digo ay esto Pero tengo mis Mis historias Que quiero contar Y que me parecen Interesantes Pixar Walt Disney Aquí estoy Por favor miren para acá Llegó la otra Pixar Llegó Pixar Llegó Pixar Péjate tu Pixar Mira Ojalá que te salga Otra Otra Una difícil De verdad No Dale ¿Ya escogí? No escogí Escóllame No Ya va Ya va Aquí Date que si está fácil Me la voy a inventar yo La toca a todas las fáciles No jodas Esa tía Esa tía Que lee el tarot Es que yo nací en mantillado Esa tía Del tarot Como que te echó Una ensalmada Antes de venir para acá Que todas las preguntas fáciles Le han salió Mira esto ¿Cómo lo supiste? ¿Qué cambiarías de tu vida si pudiera? Esa verga es pregunta de mí Voy a Esta vaina hay que No, no, dale otra Producción No jodas Es más A ver, a ver Búscala Que tú quieras No, no, no Este Ah Mira ¿Qué es lo más embarazoso Que tus padres te han visto hacer? ¿Qué me han visto hacer? No me han visto hacer nada ¿No te han visto hacer nada embarazoso? No Casi Lo más embarazoso Que mis padres me han visto hacer Fue encontrarle yo a ellos el dildo De mi mamá No era mío Pero le dio pena ajena ¿Qué es esto? Mami Hijo Por favor Mami Si ves esto Me Me traumatizaste Para toda mi vida Hay que compincharla con tu Con mamá A tu mamá Qué bizarra Mañana saca un dibujo Digo Vamos a poner seriedad esto Los próximos proyectos De Bueno Ahorita mismo El canal de YouTube Que espero que se Suscriban ¿Cómo se dice así? Que se suscriben Yo soy nuevo Dale like Suscríbete Estoy aprendiendo hasta editar Estoy haciendo todo yo Buenísimo Multitask Le vamos a dejar el canal De Jorge aquí Para que vayan Se suscriban Le voy a pasar el link ahí Ajá El canal de YouTube El canal de YouTube Me voy a mudar a New York Dejo Florida Dejaste Vas a dejar Florida Gente que quiere Que te va a pasar frío Que ganas La gente viniendo Se dio para acá Y él dice No yo me voy A mí si me va a ir bien Exactamente A ti si te va a ir bien Claro ¿Por qué te vas a Nueva York? Primero me voy Porque siempre he querido estar ahí Desde la primera vez que fui Cuando llegué aquí Y la primera vez que fui ahí Sentí una conexión Como que Ese era mi lugar No lo hagas Es una trampa Nueva York es una trampa Ya va Yo he ido varias veces Después de esto No fue como que Y justamente Antes de la pandemia Yo me iba a mudar allá Y la pandemia Hizo que me quedara aquí Pero ya era Ya yo creo que es el momento De que Empiece otras cosas nuevas Conozca a otras Otras personas De repente Pueda ya De por sí Vender mi arte El de las pinturas Que te comenté antes No el arte Que Mi arte Que me iba De hace rato Pero El de vender Las pinturas Que hago Y ya Voy a tener una exposición Allá cuando llegue En junio Con el favor de Dios Voy a tener la exposición En junio Y ahí empezar Empezar otra vez Hay que intentarlo Te llamo el documental Exacto Y El Después de Nueva York O sea Ahorita vas a hacer El canal de YouTube ¿Qué vas a hacer En el canal de YouTube? Déjame El canal de YouTube Es de las aventuras Del niño Torrealba Entonces Ahí voy a estar Haciendo cosas Que no he hecho Que me faltaban Por hacer Que voy a hacer Por primera vez Hacer cosas O de repente También cosas De mi trabajo Que les muestra A la gente Cómo hacerlo Para enseñar A las personas A ser parte De tu trabajo O sea Quisiera que tuviera Muchas cosas Porque yo no hago Una sola cosa Entonces Voy a ver Cómo lo diversifico Ahí Pero ya Lo importante Es arrancar Y quiero arrancar Este fin de semana ¿Ya están los videos Hechos? Sí Está en edición Está en proceso De edición Que lo hago yo Pero estoy aquí Claro Mira Entonces YouTube Te vas a Nueva York A comercializar Tengo una nota De voz de mamá Ay Dios No la vamos a abrir aquí No sabemos qué digas Dios mío Eso puede ser una primicia ¿Viste? Me da miedo Mira Ahora Te vas a Nueva York Al tratar de comercializar El arte Pero el arte Que quieres comercializar En Nueva York Es caricatura O quieres Es la pintura Pintura Igualmente voy a seguir trabajando Con la caricatura Te vas a rebuscar Con la caricatura Sí exactamente Te vamos a encontrar ¿En dónde? En Central Park Seguramente que sí Oye pero eso es icónico Sí Yo creo que ser artista Yo no soy artista Pero para nada Pero debe ser icónico Sentarse ahí Estar ahí Es emocionante Y a mí me pasó La primera vez que fui a pintar ahí Y estaba sentado Dije ¿Qué hago yo aquí? Puse de las virtudes Para el Central Park Y puse Discount for ugly people ¿Cómo caló El Discount for ugly people? Fue impresionante Yo creo que nunca me habían tomado Tantas fotos Gente extraña Pero se No O sea Sí Hubo mucha gente que llegó Como Igual Me sentí como Esa primera vez que Estaba haciéndolo en las virtudes Pero en el Central Park Y ya con el cartel Discount for ugly people Y la gente llegaba solita Y se reían Me decían Te puedo tomar una foto Y me tomaba una foto Y creo que hasta una entrevista Me hizo alguien En el Central Park Entonces Pero próximamente Ahí sí voy a estar Más fijo ahí Te voy a dar un tip Que yo aprendí En Los Ángeles En el Muscle Beach Había un tipo Que ponía Tenía un cartelito ahí Que decía No sé qué mierda Necesito plata para drogas Algo así creo que decía Y uno se la da Porque nadie sabe Coño Es sincero Tu honestidad me conmueve Pero cuando ibas a tomar fotos Te sacaba un cartel Un dólar la foto Coño de tu madre Te lo juro Un mueble Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer La gente le parecía gracioso Lo que tenía escrito Que era Realmente era Necesito plata Para comprar drogas Y la gente Un dólar por foto Yo me tomo la foto contigo Pero paga Porque Yo cuando veo gente Así trabajando en algo En la calle Siempre me paro Veo lo que hace Y doy algo Pero siempre me paro a ver Porque yo he pasado Por eso No estaba trabajando Pero estaba haciendo su trabajo Pedir plata al trabajo Pero ahí tienes el tip Bueno pero lo está pidiendo De una forma diferente Y se lo diste Y honesta Se lo diste No Le tomé la foto Con el teléfono así Sabes que nosotros los maracuchos Somos vivos por todos lados Y te jodí Coño de tu madre Gracias por venir Entre panas Jorge De verdad que fue Un inmenso placer Haberte tenido acá Y espero que en Nueva York Te vaya súper bien De verdad Y Chamo Fírmame algo por ahí Porque si acaso Tengo que vender Y aquí al canal de YouTube Entonces ya tú sabes Como el suscribir La campanita ¿Tú sabes Ese peo? Nos fuimos Yo no sé Pero bueno Eso mismo Mira aprovecha Que tú vas para YouTube Dale Dile ahí a la gente Comenta Dale like Activa las notificaciones Nos fuimos Gracias por ver el video Gracias por ver el video